¡Hechizas de Perú! Porque desde la ceniza nueve, Luis Germán Carrasco Cruz Convirtiendo sus poemas en canciones Que tocan la filtra de nuestros corazones ¡Hechiceros para ti! Te lo juro que esta vez, esta sí es la última vez Que me quedo aquí llorando sin consuelo Rogándote que vuelvas Río de lágrimas, me vi por tu amor Me hace daño en exceso saborear Esa mixtura de la mano y de la sal Que brota del dolor del corazón Has cruzado la línea, caray La que separe el odio del amor Has pisado terreno tan útil Ahí donde comienza el sin sabor Siento mi estrella brillante Hoy día se apagó Tal vez no pueda olvidarte Pero aquí se terminó ¡Somos los hechiceros de Guacabamba! Conformado esta vez en la línea de ataque Contra 12D, Gianluis y Carlos Germán Siguiendo la dinastía Carrasco Cruz Te lo juro que esta vez, esta sí es la última vez Que me quedo aquí llorando sin consuelo Rogándote que vuelvas Río de lágrimas, me vi por tu amor Me hace daño en exceso saborear Esa mixtura de la mano y de la sal Que brota del dolor del corazón Has cruzado la línea, caray La que separe el odio del amor Has pisado terreno tan útil Ahí donde comienza el sin sabor Siento mi estrella brillante Hoy día se apagó Tal vez no pueda olvidarte Pero aquí se terminó Siento mi estrella brillante Hoy día se apagó Tal vez no pueda olvidarte Pero aquí se terminó De aquella unchanged Lo suelo Todo Pero aquí separe Todo 句 Y Y Y Y Y Gracias por ver el video